En la nostalgia de la vida, Rosbel Pacheco Mejía dedica esta bonita canción a todos nuestros hermanos artistas del Perú aquí está la nueva sensación dinastía Pacheco Adelante hermanos, adelante, siempre con la bendición de Dios La vida del artista es mucho sufrimiento y mucho sacrificio La vida del artista es mucho sufrimiento y mucho sacrificio ¡La pura verdad! Todos los días salen a cantaría, todas las noches salen a cantaría Todos los días salen a cantaría, todas las noches salen a bailar Triste es mi vida Sábado y domingo, pasan mal la noche, se acaban la vida ¿Por qué están tomando? ¿Por qué están llorando? Por una decepción, ya se están perdiendo ¿Por qué están tomando? ¿Por qué están llorando? Por una decepción, ya se están perdiendo Triste es mi vida Triste es la vida de un artista Sábado y domingo Pasan la noche, trabajando Por una decepción, ya se están perdiendo Por una decepción, ya se están perdiendo Esa es verdad Si no hay artista, ¿cómo será? Si no hay artista, ¿cómo será? Toda alegría se acabará Hasta el cielo se mulará ¡Pumas! Si no hay artista, ¿cómo será? Si no hay artista, ¿cómo será? Toda alegría se acabará Hasta el cielo se mulará Ay, 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 por eso me bailo, por eso me gozo Y se escucha mejor, porque están tocando Los muchachos de la nueva sensación, dinastía Pacheco Así, así, como se baila en Guadal, Chancay Cuacho, Tarantla, Cora, Parabonga Y todo el mundo en el Perú Ahora, Pacho, Huaca, Huaca, Pampa Allá vamos, así, así Estamos en tu hijita Y es el bracito, ahí está, los muchachos Tocando y cantando estas hermosas canciones ¡Sí, señor!